¡Aplausos! Que si fuera este es el último, tibia Adorale a esta noche Hermano, acércate a Dios Como dice el hermano victoriado El tiempo está muy cercano De que su tiempo está Ya el tiempo ya estamos cerca Mi amado hermano Su pueblo es necesario Él viene por su pueblo Él viene pronto por su iglesia Hermanos míos, no olviden La Biblia lo dice Así es Un pueblo dignido No puede permanecer Hermanos míos, no olviden La Biblia lo dice Así Al pleno de los cielos Los hay mundo en donde estará Hay mucha gente en puertos Andando más Andando más Andando más Busca de Dios hermano Andando el mediodía Pero en la palabra de Dios De que busquemos a nosotros con toda libertad Es necesario Es necesario Es necesario, hermano La iglesia tiene que estar Es necesario, hermano, hermana Que tienes que estar afuera con Cristo Es necesario, hermano, hermana Y la Biblia lo dice 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 Y el tiempo está muy cercano Y hay Jesucristo un verdad Así es, y al tiempo hermano ya está muy cerca Y el tiempo ya se acabó Hoy es el momento que te acerques a Jesucristo Y el tiempo ya se acabó Hoy es el momento que te acerques a Jesucristo Hoy es el momento que te acerques a Jesucristo Hoy es el momento que te acerques a Jesucristo Hay mucha gente que muertos a la comar Andan al mediodía Pero anda en la escurita palabra de Dios Dice, no sabemos cuándo va a ser la venida de él Es necesario Si de día o de noche Y de dijeros Es necesario que la iglesia esté preparada Es necesario que el pueblo está viviendo La canción de lo alto Y que haza el vivir igual Ya no te olvides La Biblia lo dice así Un pueblo dividido No puede permanecer No puede permanecer Hay mucha gente que muertos a la comar ¡Eso! A la tarde del mediodía Pero anda en la escuridad ¡Asurote! ¡Asurote! A los que van a escuchar este canto, que sea de mucha bendición Para aquellos que no han aceptado el evangelio, hoy es el momento Que Cristo está llamando, no se lloran del mal No pongas duro a tu corazón, porque en la posibilidad no vendrá Sin maldes y la dudas, así es Señor, hoy adiós ¡Gracias por ver el video!